La determinación fue anunciada hoy en Emiratos Árabes, tras la decisión de un comité intergubernamental de la UNESCO. La candidatura del Candombe, que nació y creció en Uruguay, influido por ritmos africanos, fue presentada por nuestro país. Este género musical, que tuvo un gran desarrollo desde la época colonial con los esclavos, hoy trasciende fronteras, pero tiene su capital natural en el barrio sur de Montevideo. La postulación del tango como bien cultural patrimonial fue presentada en conjunto por Uruguay y Argentina, haciéndose eco de la definición de este género como rioplatense. Los festejos ya se preparan en Montevideo y Buenos Aires, ciudades cuna de esta expresión artística de fusión, surgida gracias a la influencia de inmigrantes europeos. Tras esta decisión, Argentina y Uruguay deben adoptar medidas que permitan proteger y promover el tango, según informó la UNESCO en un comunicado. ¡Suscríbete al canal!